Hey, yeah, tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme